Los videoescándalos regresan a la escena política del país, con la detención del presidente del Congreso de Baja California, Víctor González Ortega, al encontrarse el Ebro y por presunta aportación de drogas este pasado 21 de febrero, y fuera dado a conocer a través de un video grabado por el oficial Hugo Alberto López, quien fue despedido de sus funciones. Este hecho suscitó la renuncia el director de Seguridad Municipal de dicha entidad, luego de que los municipales dejaran en libertad al legislador. Pero los videoescándalos no es cosa nueva entre la vida política de México. En el 2004 Jorge Emilio González Martínez, mejor conocido como el Niño Verde, se lo chamaquearon. Cuando saliera a la luz una conversación en torno a un posible tráfico de influencias en el establecimiento de un negocio en Cancún, donde se planteó darle 2 millones de dólares. Uno de los casos más famosos también en el 2004 fue el de René Bejarano, el brazo operador de Andrés Manuel López Obrador, al ser grabado por el empresario y hoy preso Carlos Humada. En las imágenes se aprecia cómo trata de acomodar curasas fajas de dólares en un valetín, llevándose hasta las ligas. Y quien nos recuerda el Vive a Las Vegas de Gustavo Ponce, el secretario de Finanzas en tiempo de López Obrador, a quien se le captó apostando en las mesas de Black Jack del Hotel Belayó, dejando miles de dólares cuya procedencia aún se desconocen. Y en Dorreón también se generó la polémica con los videos. En enero de 2008, el entonces director de la Policía Preventiva, Alfredo Castellanos, junto al subdirector de la Corporación Juventino López, fueron captados durante una reunión que tuvieron con una bailarina desnuda. ¡Viva Las Vegas! ¡Viva Las Vegas! ¡Cómo esperaba que hubiera más de 24 horas en el día! ¡Eso si hubiera más de 40, yo no dormiría un minuto después! Voy a lo que voy, a volverme famoso, a la vida de artista, a vivir de canciones, vender y ilusiones que rompan diez mil corazones. Yo solo quiero pegar en la radio, para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande, en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante, por todos lados esta canción. Cuando yo creo, un hielo, yo quiero que usted esté consciente de que es el problema que está, y como le estoy diciendo, usted como representante, no lo quiero. Ya lo olvido, maldito, me abriéndome la vida, perdido, jodido entre las noches, sin tu cuerpo, yo 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 necesito.